¿Por qué no produce? Por insumo, por materia prima, por maquinaria, por repuesto, por vialidad, por problemas de agua, por problemas de electricidad, por problemas laborales, por problemas de infraestructura, por lo que sea, ahí tenemos los recursos para atacar esos problemas que son prioritarios. Pero vamos a recuperarlos. Lo primero que tenemos que hacer ante tener una planta nueva es que todas las plantas que tienen que instalar, sean privadas o sean públicas, se deben al 100% de su producción. ¿Está claro?